Es una palabra inventada. Se escribe con J. Jais significa para nosotros... Es una canción que nació hace varios años también en una improvisación con Tommy Halbach, que también es parte autor de la letra. Y significa para nosotros el momento de encuentro con el público. Cuando se genera esa comunión entre público y banda y dejamos de ser público y banda y nos transformamos en uno. Ese lugar donde soltamos los cuerpos. Oh, hello, lovely people, gracias de nuevo por venir a expresar su sentir. Gracias, siento siempre de poder cantar a los viajeros del tiempo que con su amor llegan hasta acá a conectar. Siento un impulso vital de querer sembrar buena semilla en tu joven conciencia, tu mirada, tu presencia, nos hace parte, nos afecta. Welcome to the jazz, the jam, the jam, welcome to the jazz, to lovers in the night. Esta es la razón, raíz del movimiento, es el lugar donde soltamos los cuerpos. Soy la madre del mundo, madre, mujer del silencio. Dale al hombre una visión, engendrote en tu cultura, de tu más pura espesura. Dale una lección, dale devoción, dale corazón, dale canción. Welcome to the jazz, the jam, the jam. Welcome to the jazz, to lovers in the night. Esta es la razón, raíz del movimiento, es el lugar donde soltamos el cuerpo. Welcome to jazz, welcome to jazz, welcome to jazz, welcome to jazz. Welcome to the skies, the jam, the jam Welcome to the skies, to lovers in the night Esta es la razón, raíz del movimiento Es el lugar donde soltamos el cuerpo Welcome to the skies, the jam, the jam Welcome to the lost, to lovers in the night Welcome other nations, skiing with your children They're on the floor, we've been before the beginning Charlie flies